La gestación. El proceso de gestación o embarazo comienza con la fecundación. Suele tener una duración de 40 semanas contando a partir del primer día de la última menstruación y termina con el parto. Mes 1. Se desarrolla igual que el ciclo menstrual. Cuando el óvulo se ha desarrollado y alcanzado un tamaño adecuado, desciende hacia el útero. Si en él hay espermatozoides, lo intentarán fecundar. La fecundación se da en el momento en el que un espermatozoide se une con un óvulo atravesando su membrana. Se forma entonces una nueva célula que se va a ir dividiendo y va a pasar por distintas etapas hasta su implantación en el útero. Síntomas. Bajada de la temperatura corporal. Sangrado de implantación. Ausencia de menstruación. Intolerancia a algunos olores o alimentos. Sensación de hinchazón en la parte baja del vientre. Cambios en los pechos. Mareos. Náuseas. Sensación de cansancio. Fatiga. Y tener constantes ganas de orinar. Mes 2. El embrión comienza un rápido desarrollo de sus órganos principales. Comienzan a formarse las extremidades y los párpados, que permanecerán cerrados hasta el sexto mes. Como síntomas, aumenta la probabilidad de padecer los anteriores o se hacen más notorios, y es probable que se padezcan alteraciones y cambios de ánimo. Mes 3. El feto se encuentra en una activa fase de desarrollo. Algunos órganos comienzan a funcionar. Se van desarrollando los reflejos del futuro bebé, entre ellos el reflejo de búsqueda, que hace que busque el pezón para amamantarse. A partir de este mes se puede diferenciar si es niño o niña. Como síntomas, comienzas a notar un aumento de peso y en el tamaño de las mamas. Cambios hormonales que pueden reflejarse en modificaciones en la piel y en el cabello. Las encías se pueden inflamar e incluso llegar a sangrar. A partir de este mes disminuye el riesgo de aborto espontáneo. Las náuseas también disminuyen y recuperarás el apetito. Mes 4. En esta etapa es capaz de gesticular. Se desarrolla su sistema cardiovascular y el esqueleto se compone de tejido cartilaginoso. Como síntomas, comienza a desaparecer tu cintura, y pueden aparecerte dolores en los costados pues se está estirando la pelvis. En general se nota la condición de embarazo. Debes evitar los sobresaltos y el estrés y es recomendable escuchar música relajante. Mes 5. La piel del feto comienza a tomar color. Se forman los dientes dentro de las encías. Los riñones comienzan a producir orina y el desarrollo de los sentidos está en un punto culminante. Puedes notar la primera patada del bebé. Como síntomas, los niveles hormonales se estabilizan. Si aún sentías náuseas, éstas disminuyen. Se producen endorfinas y esto hace que te sientas constantemente feliz. Comienzan los dolores de espalda y los calambres. Puedes producir abundante flujo vaginal y aumentar hasta 7 kilos de peso. Es recomendable incorporar a tu dieta muchos alimentos ricos en hierro que ayudan a la producción de glóbulos rojos. Mes 6. El feto va teniendo menos capacidad de movimiento pues va creciendo y se ve limitado de espacio. Notarás más las patadas. El feto nota estímulos exteriores y abre sus ojos por primera vez. Como síntomas, aumentarán las ganas de orinar ya que la vejiga tiene menos espacio. Es posible que se segregue calostro, que es una sustancia que se origina antes de que comience la producción de leche materna. Notarás las primeras contracciones, ardor en el estómago y dolores de espalda. Es recomendable seguir estrictamente los controles prenatales. Si compras ropa para el bebé, lávala antes de ponérsela pues su piel es muy sensible y le puede dar alergia. Mes 7. Comenzará a formarse una capa de grasa que lo protegerá al nacer y lo ayudará a mantener su temperatura corporal. En la ecografía se puede comprobar la ausencia de anomalías y se comienza a endurecer su esqueleto. Como síntomas, puede costarte respirar por la presión que ejerza la cabeza sobre el diafragma, sensación que se irá cuando el bebé cambie de posición y se coloque para el parto. Continúa sintiendo contracciones, picor en la barriga e hinchazón en los pies y los tobillos. Mes 8. Se fortalece el sistema nervioso, aumenta su grasa corporal. Tiene menos movimiento y querrá hacerse espacio, lo que se traduce en patadas. En este mes es posible que ya se coloque para el parto. Como síntomas notarás falta de sueño, contracciones preparatorias y la barriga comienza a bajar. Es recomendable darse masajes perineales para evitar el desgarro del periné durante el parto. Debes estar atenta pues si tu cara y tus manos se hinchan, debes acudir al médico. Mes 9. El bebé refuerza sus defensas. Está plenamente desarrollado y puede alcanzar los 3 kilos 500 gramos. Como síntomas, puedes agregar fluidos color rosa o marrón. Y un líquido más acuoso que son escapes de líquido amniótico. Cuando se dé una expulsión significativa del mismo, acude al hospital pues tu bebé está listo para salir. Cuídate durante el embarazo, pues recuerda que la vida es siempre mejor con salud.